Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo es una de las películas más infravaloradas e injustamente tratadas que he visto en mi vida. Cuando fui a verla al cine hace 8 años salí flipado de la sala y jamás entendí por qué pasó tan desapercibida. Es seguramente la mejor película de animación del cine español y una gran joya olvidada. Y en este vídeo os explicaré por qué. Para empezar, el guión. Puede que estemos ante la película de animación más divertida que jamás he visto. Es imposible aburrirse viéndola. Es una ametralladora de chistes buenísimos todo el rato. De esos que pueden disfrutar gente de todas las edades. Es súper atrevida ya que pone tramas y situaciones que jamás he visto en otra película infantil. Como Mortadelo disfrazado de tejero. O tronchamulas literalmente metiéndole la mano por el culo a Filemón. Básicamente, el aquello consiste en introducir de mala manera toda la amenaza por el pompi de Filemón. Tristarle fuerte por dentro la campanilla con los dedazos y pegar un tirón seco de forma que este señor quede campanizado. O sea, todo dado la vuelta remetido sobre sí mismo. Que hay que saber hacerlo, ¿eh? Es muy gamberra pero sin olvidar que esto lo verán niños. Y consigue un equilibrio perfecto que hace que todo el mundo pueda disfrutarla. Tiene mucho mimo a los detalles y hace muchos juegos de palabras bien pensados. Están todo el rato sembrando cosas que más adelante tendrán un significado. Por ejemplo, el sueño de Filemón del principio es un resumen de toda la película pero de forma opuesta. Y esto no te das cuenta hasta que no la ves por segunda vez. Y los chistes no terminan en el guión de por sí. Ya que en cada plano hay muchas bromas ocultas en las paredes, en los carteles... Lo que más me gusta de la película es que cuando la ves de nuevo te enteras de estas cosas que no viste la primera vez. Y ves el trabajo que le han dado a cada fotograma de la película. ¿Cómo saber cuándo va a flotar cuando un pichito empiece a sonar? Y es que, hablando de la animación, es una completa locura. Es rápida, fluida y llena de detalles. Los planos son creativos y aprovechan la libertad del 3D para hacer movimientos de cámara espectaculares. No le tienen nada que envidiar a las películas americanas y a día de hoy sigo pensando que es el trabajo de animación más perfecto que he visto en cualquier película española. Sobre el estilo, algo que me maravilla es que esta película no se avergüenza de ser española. A diferencia de otras películas como Tadeo Jones o Atrapa la bandera, que tienen lugar en Estados Unidos, aquí los personajes y entorno están bien integrados en nuestro país. A los personajes les sale muchas veces un acento andaluz. ¿A dónde vais con esa basura de televisor? ¿Se tiene el puto limpio? ¡Eche el pastel! ¿Qué dices para mí? ¡Esa mierda no la tiene para nada! Hablan de forma vulgar. Y cuando encienden la tele ven a Carlos Arguillano. Cogemos el pollo rico rico y le hacemos el aquello. Y a Gran Hermano. Los personajes no se llaman Mike, Amy o Marty, sino que son Tronchamulas y la tía Fulgencia. Hablando del aspecto sonoro, los actores de voz hacen un trabajo brutal. Me descojono con la forma en la que hablan y las barbaridades que van soltando. ¡Un momento! A lo mejor aquí se creen que no me he cascado. ¿De qué está usted hablando? ¿De qué va a ser? ¿De las dietas? La música es muy épica, con coros de ópera que van repitiendo los nombres de los protagonistas y acompaña muy bien las escenas clave. Por favor, hablemos de Filemón. Creo que jamás me he reído tanto con un personaje de ficción. El director Javier Feser dijo que era su personaje favorito de los cómics de Ibañez. Y se nota. Es un personaje que nos representa a todos. Vive con la ley del mínimo esfuerzo y aún así tiene el ego muy subido. Lo cual provoca que reciba hostias por todos lados. La violencia y creatividad a la hora de hacer daño a Filemón me deja loquísimo. Y la interpretación de Humphrey Topera es perfecta. Le da ese volumen y forma que necesita el personaje. Es que el pic de la película es al final. Cuando el edificio de la tía se ha ido volando al espacio, Filemón ha fracasado por completo. Y cuando ve a Troncha Bulas en el coche, lo único que se le ocurre decir en este momento es... Es que es puta escoria esta persona, pero es que es buenísimo. Os juro que Filemón es el mejor protagonista de cualquier película de animación. Y daría para hacer un vídeo entero solo de él. De mucho cariño. ¡Troncha! ¡Troncha! ¡Que te dejan los pachucos! De verdad que vaya obra maestra de la comedia. Si no habéis visto esta película, id corriendo a verla. Es una joya escondida que estoy seguro que no os dejará indiferente. Gracias a todos los involucrados por la de horas de risa que me habéis dado. Y nada más chavales, hablamos. Y pum, que cachando está el pum, después del rival, pum, cuando reviente la tía.